Una de las escuelas beneficiadas por el programa Computadores para Educar está a menos de 20 metros del posto de luz más cercano, pero la Alcaldía de La Gloria en el Cesar en tres años no ha podido conectarlos. Como los alumnos no lo pueden usar, ya son sede de una colonia de avispas. ¿Qué tal esto? 32 niños de primaria estudian en esta escuela, la de Punta Brava, en La Gloria Cesar. Los pequeños también fueron favorecidos hace tres años por el programa del gobierno Computadores para Educar, que busca llevar tecnología de información a los lugares más apartados del país, donde la pobreza y la falta de educación son evidentes. Sin embargo, los estudiantes no han podido prender la primera vez los ocho computadores, las cuatro impresoras, los seis ventiladores y una grabadora, porque la escuela de Punta Brava simplemente no tiene energía eléctrica. Los profesores aseguran que la culpa es del alcalde de La Gloria, porque no ha hecho el esfuerzo de llevarles la energía y que, según ellos, está a pocos metros de la escuela. La escuela asegura que este poste de luz ha brindado luz eléctrica a las viejas casas durante años y que no se usa con el mismo fin para la escuela. Está la luz súper cerquitica, diría yo. Yo diría que a escasos 15 metros, no está tan lejos. Entonces, es falta de que el alcalde tenga sentido de pertenencia. Otros dicen que no hay luz porque los terrenos de la escuela están sin legalizar. El tema de que no se le coloque la luz es por la legalidad, la legalidad de los terrenos. Y estamos mirando, es un tema grave, estamos mirando que se busque la manera de que se le coloque la luz y que se dé el permiso por las personas que tienen la energía a pocos metros de la escuela. El alcalde de La Gloria dijo que sí se está haciendo un esfuerzo para electrificar las escuelas. Ya se vienen haciendo unos procesos de electrificación, de instalación a las escuelas y vamos a continuar para que ella también lo reciba por el compromiso que hay para que todos los equipos que tienen que ver con el estudiantado, como son los computadores, etc., etc., tengan su funcionamiento legal. Pero el salón, destinado para los computadores que llegaron hace 36 meses a la escuela de Punta Brava, evidencian otra cosa. Los sueños de estos niños de estudiar, aprender y jugar a través del mundo cibernético quedaron atrapados en el abandono. A duras penas les podemos mostrar cómo es un computador, sus partes, pero por dentro ellos no saben en sí cómo prenderlo, cómo se llama cada herramienta. Ellos desconocen totalmente. Los computadores están sucios e inactivos y solo han servido para hacer el nido perfecto y tranquilo de las avispas. Durante estos años los insectos han construido pacientemente su panal, mientras los profesores y estudiantes no se atreven por miedo a tocar estos aparatos, ni siquiera por simple curiosidad. Hace tres años los computadores ya tienen hasta el nido de avispas, porque no se ha podido colocar la luz aquí al colegio. Desperdiciando un material tan bueno como son computadores para educar, un programa del Ministerio de Educación excelente. Los computadores donados por el gobierno que tienen un costo aproximado de 20 millones se están perdiendo en el polvo, la negligencia y las avispas. Ya menos de 20 metros de la fuente de luz más cercana.